Cuando te vi, juré que nunca más voy a olvidar La ilusión de enamorarme de triste día Cuando te vi, juré que nunca más voy a olvidar La ilusión de enamorarme de triste día Yo nunca más voy a olvidarte Yo nunca más voy a olvidarte, amor Yo nunca más voy a olvidarte Yo nunca más voy a olvidarte Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!